Está en pausa, lo que se probó es que funciona del servicio, muy bien, que le ayuda a la gente, no sólo porque paga menos por los cilindros y porque los cilindros son de buena calidad, sino porque les dura más el gas, porque está yendo el cilindro, eso es lo que tenemos de información. Y está en pausa porque tenemos otras tareas y se logró detener el aumento en el precio. Es que tomamos la decisión porque se estaban pasando desde la raya y se demostró de lo del gas bienestar y logramos controlar, 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 controlar y traemos a 20, 57 el kilo. Se controló. Por eso es importante que intervenga el Estado. Para los neoliberales, también de manera falsa, hipócrita, quisieran que el Estado se diluyera, que desapareciera el Estado y que todo quedara al mercado. Pero si no interviene el Estado, ¿quién protege a la sociedad? Todo queda en manos de la utilidad, de la ganancia y de lucro. Entonces, por eso se detuvo, pero ya el proyecto está ensayado y es cosa de ampliarlo, nada más. Pero logró su propósito.